Ja, este es el chapuco con cloquet. Manga la pipa, 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 pipa. Dame la pipa, 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 pipa. Jala la pipa, 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 pipa. Coge la pipa, 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 pipa. Dale pim, pa, pim, pe, pim, 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 pollo. Parque la china, dame el gojoyo. Si me lo das, te lo degollo y me dejo caer en ese hoyo. Uh, 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 te lo degollo. Uh, 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 ese gojoyo. Uh, 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 te lo degollo. Uh, 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 ese gojoyo. Manga la pipa, 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 pipa. Dame la pipa, 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 pipa. Dame la pipa, mira pa' acá el chamaquita. Tengo la varita que te vuelve loquita. Se te ve de lejos que no eres señorito Te miro la cabeza y no tiene bolita Llevo la chapa pa' acá, te ven enderezar No matas soldados, guerra avisar Por ese culito volé pa'lizar Y yo ese simple to' lo voy a fixar Te lo degollo Ese gojoyo Te lo degollo Ese gojoyo La tipa la misma que vende sopita Yo traigo la leche pa' esa arepita Tiene la vaca de Doña Juanita Pa' esa arepita yo traigo lechita Se que yo Juan y la Doña María Estoy echando la hija de noche y de día Estoy rezando de noche la Ave María Que me mande la hija pa' comerle la pizza Manga la pipa, 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 pipa Dame la pipa, 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 pipa Jala la pipa, 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 pipa Coge la pipa, 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 pipa Pimpimpimpimpimpimpollo Parte la china, dame el gojoyo Si me lo da, te lo degollo Me dejo caer en ese hoyo Uh, 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 uh Te lo degollo Uh, 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 uh Ese gojoyo Uh, 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 uh Te lo degollo Uh, 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 uh Ese gojoyo Este es el chat.com con lo que Montable produciendo Humo Willy de la Rosa Ah, tri Kelly Flow Te quedaste en esta guarda Porque tú eres de lo mío personal ¿Qué es lo que? Ray Mamu Dime a ver si ahí Ah Wandish De lo mío